¡Hola a todos! Soy Alain y sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 3 Así es amigos, hoy continuamos con Carlos Olivera Hoy vamos a continuar con esta parte Hoy vamos a curar a Jill y vamos a devastar a algunos contra enemigos No creo que sea la última parte, va a haber una parte más me parece Voy a intentar avanzar lo más rápido posible hoy Aunque el video sea un poquito largo Pero voy a intentar avanzar bastantito, vale Vamos a darle volver al juego Vale, ahí me equivoco el botón Tenemos... la vacuna Vale Vamos a curar a Jill A ver Bien, vamos a ver que con esta la vamos a curar Pero, o sea, cuántas mordidas no le han dado A ver, te vamos a quitar Ahora... esto de aquí Vale, ya no lo queremos Ahora sí Vamos a curar a Jill ¡Hala con la boca! Y encima del... de la blusa, ¿no? Claro Vale Tiene que funcionar Vale Vale Dios Tire, ¿qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato No es un simulacro Atención a todos los ciudadanos Ya solo falta un día Y aún hay gente en la ciudad ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder, ya viene Espera aquí Yo me encargo Yo me encargo Sí, como Mejor que me equipe Sí, vale Parece que hay muchos fuera Vale Vamos a agarrar Vamos a llevar esto Vamos a llevar esto Posiblemente ya sea la última vez que juguemos con Carlos Así que vamos a llevar esto Este no lo voy a llevar Ya saben que no lo voy a llevar Vamos a combinar este Este vamos a dejarlo aquí Y vale, creo que ya estamos listos Como voy de salud Por cierto Vamos a utilizar este Vale, mira Vamos a llevar este Y ya Sería todo, vale Vamos a tener una oleada de zombies muy intensa ahorita Chil, te vas a poner bien Vamos por ello Bajaré las persianas metálicas Cuantos menos puntos de entrada mejor ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital Protégeme mientras lo hago Vale Vamos a intentar hacerlo bien A la primera Esperemos No tengo granadas para los que van a venir Pero bueno Vamos a ver todo lo que podemos aquí Mira Viene re bien esto Vale Vale Si tengo granadas lo acabo de ver Vamos a ver Por aquí atrás Y Vente por acá ¿Dónde vas? Aguanta Aquí estás Hija Vamos a intentar agarrar Vamos a matar a este de acá Vamos a agarrar todo esto de acá ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ven para acá Ven para aquí No le estoy dando Recarga, recarga, recarga Vale ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No veo No sé Ver cuando hay más Y03 ¿ Все sabe eso? Lo puedo matar Lo puedo hacer Lo experimentamos con las balas acá Vale Ahora vale lo estamos haciendo bien por ahora lo estamos haciendo muy bien usta que viene no lo vi usta se fue la luz no me jodas aguanta aquí va a salir vale toma mira esto esto no sirve vamos a agarrar todo esto vamos a agarrar vale yo no tengo munición vamos a agarrar que viene que viene que viene no tengo munición ya ahí lo veo ahí lo veo toma vale vale que se cuenten un poquito toma no a ver de bueno que tenemos suficiente vida a ver vamos a utilizar este de aquí vamos a agarrar acá vale están entrando hostia no puede ser que vamos a perder 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 vamos por este vamos por este de acá a ver aguanta la nada hostia que me agarra hostia hunter hostia hunter vamos a ver vamos a ver agarrar todo lo demás que nos falta hostia vale 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 bueno esto si lo puse lo puse no si lo puse estoy en ello toma hostia vamos a correr vamos a correr vamos a correr faltó poco faltó poco 3 2 1 tapado tapado carlos estás bien ni de coña pero se acabó si voy para allá aguanta oye quería ver si faltaban cosas bueno toma y vamos a rezar con el creo la vacuna funciona bien vas a algún sitio ya lo creo pero que vas a hacer la ciudad va a pasar por el microondas vamos tío llama al gobierno diles que tenemos la cura gana tiempo orgulloso y delicio bueno vamos ahora así con Jill vamos a pasar nuestra alma al cuerpo de Jill y vamos a terminar esa historia bueno no terminar pero si avanzar si le tengo no soy cochino gracias a dios estás bien se ha acabado la ciudad estás en serio pues no lo creo lo ven si dispara Jill yo no estoy diciendo nada dispara es el único jodo aaron ya lo sabía ya sabía que era un sueño la ciudad no se salva todos sabemos lo que pasa donde estoy que está pasando ahí te lo resumo te infectaste Carlos te trajo hasta acá con tus brazos te curó te enfrentamos a unos zombies y eso el ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas la carga está diseñada para erradicar toda materia biológica no sobrevivirán si se quedan en la ciudad 1 de octubre no puede ser vale 1 de octubre y no sé cuándo está haciendo este video exactamente yo estoy grabando el ¿qué día estamos hoy? a ver este grabamos 15 de septiembre pero no puede ser y este video se va a subir por ahí el octubre y bueno y se imaginan que lo sube el 1 de octubre buenos días buenos días me has salvado la vida pues va a ser que no fue cosa de Carlos te trajo aquí y te trató el mismo el puto pirado ¿dónde está? en el subterráneo Bart guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad no va a poder con todo el solo iré a buscarla espera ¿no has visto la emisión? van a volar por los aires la ciudad estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo déjale esto a él es un profesional y yo uy y yo no aguanta por aquí por aquí me sé que más cosas vamos a ver pues no hay necesitan esas cosas que me dicen creo que es esto de acá a ver que no me equipe bien esto ahí aguanta se rompe se rompe ve ahí está vale y todos vamos aquí a buscar las cosas que nos hagan falta corre 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 muerto 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 por favor muerto muerto que te mueras estoy mordida ahí estoy ahí estoy vale no te muevas no te muevas vas a ir bien pues no he pasado a la puerta no he pasado a la puerta como eso es posible estás vivo ¿verdad? espero que no vale pero tú si estás vivo vale vámonos vámonos por acá por aquí no hay nada vámonos ostia tu madre vente por acá vale por aquí por aquí está esto mira vamos a abrir esto vale así que es de magnum no traje la magnum voy a ir la conseguimos no me acuerdo creo que no la hemos conseguido pero vamos a ir por allá ahorita iremos por allá por esa parte ya es todo me cago en tu madre va a aparecer un modito aquí hay cosas pero no sé dónde mira esto esto es cosa de Nicolai 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 hizo todo esto hay Nicolai no sé si va a aparecer el zombie cuando lo realicemos Leo Hunter hoy apareció me cago en tu madre por acá hija me cago en tu madre ahí está el zombie ahora sí a ver tengo no tengo no tengo solo con esto puedo matar a ver es que hijos aparezcan por favor ay es que ahí están todos ¿por qué se van para allá? hostia contra el mesoso otro te digo ah te lo estoy dando ¿por qué se van para allá? tú estás viva tienes no todas las balas acá ¿eh? ¿en qué? vamos al chile rápido 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 ¿qué estoy diciendo? ¿qué estoy a...? vamos rápido porque aquí estamos perdiendo tiempo no no voy a morir es que es que es que es imposible bueno si es posible matando a todos pero igual con Carlos tampoco me me puse a matarlos si los hubiera matado sería más fácil esto pero no yo lo maté ay Dios a ver tengo algo aquí para tengo polvo voy a llevar esto voy a llevar este junto con este que forma no lo vamos a llevar ya tengo este vamos a combinarlo tengo polvora vamos a combinarlo igual más polvora vale 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 y uno más ¿vale? tenemos pero uno más vale y ya solo desvamos a llevar vale eso no esto lo había dejado ¿cómo es posible que me había dejado eso? no me salía nada de acá ¿cómo es posible que me había dejado eso? este es la pizala ¿no? si es esto bueno vamos a saltarnos esto vale si no puedes convencerme y nunca lo harás si ahí estoy vale 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 vamos a combinar este con este para que haya más espacio ahora vamos a recargar todo lo que podamos recargar 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 vale vamos a llevar este le vamos a abrir esto solo para tenerlo abierto ya yo sé que que ya a veces si lo vamos a pasar todo que te levantan el otro ah no pensé que estaba levantando el otro tú sales vale te quedas ahí pasa ahí vamos a por este de aquí y aquí tenemos que utilizar la ganzu vale llevamos media hora bueno yo aquí en mi cámara llevo media hora ah puede ser tengo que matar vale Jill puedes pasar por acá ahí puede pasar Jill pero el juego no quiere que pasemos por ahí el juego quiere que nos vayamos por otro lado por el camino que fue Carlos ahí tienen que ir increíble esto es cosa de Nicolás vamos para acá donde morimos vale 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 ven para acá ven para acá ven para acá ven para acá hija es un mozaro no no es un hombre hostia hostia joder muerto así de fácil eso no podemos sí lo podemos hacer pero tiene que ser reyendo la verdad no es cierto no se me no se me mira 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 nomás y no tengo bueno ahorita que rezamos a ver muerete hija ahorita te mato a ver por aquí vamos por acá aquí no aparece otro hunter porque no traje las minas acuérdate mi pase pero aún no era esto vale estamos acá arriba ahora vamos acá acá en dado vale vendrá por acá yo te muerto ahorita vamos a quedar siempre espero tranquilo creo que si se parezca juntos vamos para este de acá es este ¿no? sí aquí se anda adelante a todos yo lo sé todos los vemos me cago en tu madre pero tú no me pareciste quita ¿qué me mordes? un pantalón vale ¿quiere más? tengo muchas balas que no le estoy dando ninguna pero ninguna la doy vale vamos a abrir vamos a abrir esto ahí ahí ¿qué te estoy diciendo? abramos esto munición de escopeta se viene re bien porque no hay nada nos vamos ahí te cuidas nos vemos chau chau como diría la Lion Winter chau chau vale porque no hay nada ahora nos vamos por esta parte de aquí justo aquí aquí y aquí ¿vale? y si que hay cosas no recuerdo que pero bueno hacia tu madre no puedo pasar por aquí ¿verdad? me cago en tu pero ¿qué me dices? ¿qué me dices? si le apremí el botón para esquivar ahí me cago el botón vamos a acordarnos ¿dónde están las cosas? ¿dónde están las cosas? muerta ya ¿no? ¿dónde están las cosas? ¿qué dice que hay acá? creo que acá no ¿dónde están? hijo ¿dónde está? ahí está mira por ver ya que leo ¿será que eso me lo dejo con Chris? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿con Carlos? o ya de por sí no lo me lo pone ahí el juego bueno parece que con Jill ni idea aquí se están muertos espero este este brilla ¿por qué brilla? ¿qué es esto? Magnum no tengo la magnum aquí una puertita mira aquí es el Hunter aquí salió nos había bubeado ¿no? porque salió y no se supone que deben de salir ¿ahí dónde está? a ver a ver si paro ahí un poco más rápido pero ahorita si me responde mira aquí está ahorita si me responde y cuando quiero no me responde recarga recarga vale ahora vamos a venir por acá no me hundera ¿dónde ahora que había que ir? ¡hasta tu madre! ¡toma madre! ¡toma madre! ¡no no no no! ¡salta! ¡salta! aquí no era donde debía de caer pero ¡venimos! a ver vamos a subir otra vez y vamos a ver donde era que había que cruzar para agarrar allá creo que ahí nos van a dar la magnum Yo quería ir a avanzar rápido Y dices, mira que rápido estoy avanzando A ver, de hecho, ¿cuánto voy de vida? A ver, permítanme, ¿cuánto voy de vida? En mi... Aquí yo tengo puesto 27.000 Bueno, en 28.000 Creo que es por allá, no, por ahí no es No, por ahí no es Creo que es por acá, más o menos Me parece Ahora no sé ¡Viene, viene, viene! Quédate ahí Ahí estás bien, creo que era acá Sí, era acá Sí, crees y puedes Pasa, pasa, pasa Vale ¿Dónde estamos? Exacto, era acá Porque ni nada Vamos a tirarnos por acá Bueno, esa es la cajita Aquí está la cajita ¡Abrate! Ahí está la Magnum, papá Sí, que sí Esto ya lo terminamos No lo queremos De hecho, vamos a equiparnos la Magnum Ah, pero está... Está cargado Vale, vámonos de aquí ¿Dónde era? A ver, acá Ahora sí, vámonos Si quieren ir por la Magnum Pues solo vayan por la Magnum Mira Es cierto Lo que me faltó Vale Agárralo Vale, ahora sí ¡Nos vamos! Vámonos de aquí ¿Y dónde era? Era por acá Por aquí era Vale, avanza, Jill Avanza ¡Me cago en tu madre! Te verás que con el Hunter Ah, sumo Vale Ahora ¿Dónde hay que ir? No tengo ni idea Y eso que ya lo he jugado varias veces Mira acá y esto Vamos a gastar balas Para que sea más rápido Sí, es todo Ya es todo ¿Qué es esto que son? Ah, son los motores de acá Vale ¿Tú qué crees? Carlos Carlos, ¿cómo pasó por acá? Vino subterráneo Pero tenía el candado Y no podía pasar con Jill Así que ¿Cómo pasó, Carlos? Que alguien me explique Me estoy revisando Si hay algo por acá Que sí sé que hay Pero no sé dónde está Aquí está No tengo espacio Pero creo que puedo combinar esto Con esto Amigo Vale Ahora sí Ya es todo Sí Vámonos 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 a ir Vámonos Vale Vamos a esperar un poquito Mientras Bajamos Les recuerdo que tengo un Facebook Un TikTok Y un Twitter Todos los enlaces Los pueden notar en la descripción del video Ahora sí continuamos ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? Estos están ciegos La verdad Bueno, incluyéndome, ¿no? O sea, uso lenta y toda la cosa Pero Pero es entendible Esto Y es todo Vale, vamos a bajar esto Perdón Mientras bajar Les recuerdo que Se pueden suscribir a mi canal YouTube Es totalmente gratis Si quieren ser felices Si quieren que su cruz lo usan Continuamos Ahora sí Qué buen spam Subimos Fueron parte Fueron parte De esa bonita comunidad Que apenas está creciendo Ahora sí Continuamos Continuamos de aquí Ahí está Qué bonito Nicolai Nicolai Tú estás ahí Yo sé que estás ahí Mira, 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 mira Pero por una razón no te puedo matar Mira Por una razón no te puedo matar Agarramos esto Lo combinamos con esto una vez Vale Están llegando mensajes Ok Bajamos Bajamos Hola Nicolai ¿Cómo estás? Mira si Te ha roto el cristal Vale Vale, dije Debo admitirlo Respeto tu tenacidad Pero me temo que el juego llegas Sí, 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 sí Llega tu fin Sí, sí, bla, bla El desafío de aquí en esta parte Es reunirle en menos de cinco minutos Vamos a intentar hacerlo Vale, mientras matamos a este ¿Se murió? No tengo ni idea No se murió Vale Tenemos Uno Vale Ahora acá Ahora acá Bajamos por acá Nos equipamos Con ¿Cómo se llama? Con escopeta Munición Perfecto No creo que lo consigamos En cuatro minutos Pero vamos a intentarlo Vale Perros ¡Ay otro! ¡Ay otro! Vale Con tu casa Vamos a currarnos ¿Te quedas en el suelo por favor? Estoy tratando de salvar al mundo Otra vez Vale Tu hijo No espera Vale Aquí hay una hierba No, no, no ¿Qué estás haciendo? Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos a este lado Porque igual guardamos cosas de una vez Me cae en tu madre ¿A dónde está? Aquí está la magnum La magnum La magnum La magnum La magnum Toma En tu casa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? No está inflado Perfecto Más cosas Más cosas Re bien Vamos a guardar cosas Vamos a guardar cosas Rápido Rapidísimo Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Y ya Regresamos por aquí Regresamos por aquí No hay nada por acá No hay nada por acá Vamos por acá Vamos a equiparnos con esto Vale Vale, vale, vale Vale Hostia Hostia Que lo tenemos cerca Vale, sube, sube Ahora vamos Por el último Vamos por el último Que está por Aquí Aquí Por aquí Por ahí no hay nada No sé por qué bajo esto Ah, bueno Para esto de acá Vale, ahorita lo subimos Aguante un momentito Quiero checar aquí ¿Y eso qué es? Escopeta Bueno 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 Vale Subamos Ya no tengo más Spam que hacer Vale, continuamos 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 Según yo Ya no hay nada Según yo Vale, acércate hijo Acércate Porque tengo que ir para allá Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué es esto? ¿Pulvo de calidad? ¿Tengo espacio? No tengo espacio Pero vamos a combinar esto con esto A ver si tengo espacio Aquí está esto ¿Tengo granadas? No tengo granadas Pero tengo esto Vale Ahora sí nos vamos Aguanta Vamos a agarrar todo esto No tengo espacio ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? Volvaron No tengo más ¡No tengo espacio! A ver si tengo espacio ¿Cómo que no? Ahí está Combinamos con este Mira Tengo más espacio Vale ¿Vieron que si hay espacio? Podemos optimizar El nuestro espacio Optinizando con el AI Aquí hay cosas Yo lo sé Así que vamos a Intentar matar a este Junto con esto Abre la boquita 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 Vale, vale Una más Una más Una más Una más Una más Una más Vale Es muerto que muerten Subimos por acá Y solo Vi una planta No tengo espacio No tengo espacio Yo diciendo De optimizar Las cosas Y no tengo espacio Bueno Vámonos ya Solo una planta Tanto que Cuánto que Cuánto que Viene de video Por cierto No creo que Llegamos a llegar Al menos de 5 minutos A completar esto Creo que llevamos Como 8 minutos No sé Ustedes Díganme Si llevamos Como Tantos minutos No Ya no pasamos Los 5 Creo que los 5 Están contando A partir de que Se va la luz Hasta aquí Ya ponemos El último Prácticamente No hay que agarrar Nada Si lo queremos Hacer Va a ser Ah Si lo queremos Hacer Prácticamente Ah No me van a matar No 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 me digas Que me matan A ver No Nunca me había pasado esto Pero voy a intentar Hacerlo otra vez No sé Desde que Parte me me pongan Debí haber guardado La partida La verdad Creo que Desde el principio Va a ser No Bueno Pues voy a Pues van a abrir Un corte ¿Vale? Ay No me digas Voy a intentar Hacerlo rápido Y van a ver Un corte ¿Vale? Nos vemos Vale Chicos Ya Tenemos Todos Igual Ya guardé Partida O sea Por si vuelvo a morir Solo vamos a hacer Este último Aunque no creo que moramos Debería guardar Partida Ahorita Si Lo sé Pero yo sé Que no va a ser necesario Eso presiento A ver Vamos a equiparnos La Magnum En Esta de aquí Vale No sé por qué No se mueren El otro Ah Ya te muerda Si lo maté Hace ratitos Ah Su madre Que viene Que me va a volver a matar Que me va a volver a matar Que me va a volver a matar Uy Que me mata Que me mata Que me agarra Hostia No sé No sé Ni como Escape ahí Eh A ver Este Este Y este Vale Vámonos 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 Vale Dejar la partida Por acá Pero antes Voy a combinar Esto con esto Ay no Es este Vamos a dejarla Partida por acá Estoy escurrando un poco A ver A dónde vamos Ahorita Y voy a guardar Un poquito Más A ver Voy a avanzar Un poco más Solo déjenme hacer Esto Con esto Voy a avanzar Un poco más En lo que es La historia Vamos a prepararnos Ay ¿Qué te iba a decir? No, no ¿Qué te iba a decir? Aquí así Aquí así Aquí Y de acá Este con este Este con este Con este Este ponemos acá Vamos a llevar este Vale Con este es suficiente Voy a guardar partida Vamos a guardar El 8 Vale La partida Van a haber un pequeño corte Y ahorita Continuamos ¿Vale? Vale Ya estamos de nuevo A ver si vamos a cuidar No voy No voy a Voy a avanzar un poco más Para dejar un video más De Resident Evil 3 Y acá vamos por aquí ¿Vale? Vale Estamos listos Para la batalla Bueno, ni tanto No, porque como falta ¿Dónde era? Ah, era por acá Y estamos siguiendo para allá Bueno, veamos Vale, vale, vale Ese yo lo tengo leído Si quieren leerlo Se los dejo aquí así Ahí está Léalo Léalo Se pueden pasar el video Se pueden pasar el video Siempre suena así Arredo Porque ustedes Pueden pasar el video Y lo puedan ver Vale Cinemática ¿Qué? Ah, Tyrell Bueno, es lo mismo Lo conseguí Lo conseguí Aceptan negociar Detendrán el ataque Si Y es un sí Bien jodido Si les llevamos la vacuna Antes del lanzamiento Uh ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas Tal vez Pues no perdamos Ni un segundo Por aquí Vale, vamos Hijo, te hice la vida fácil Ahí Solo que ahora como dos zombies Te hice de matarlos tú Che, ahí está muerto Mira La vacuna está más adelante Te reuní los fusiles O sea Te matan los monstruos Te hice la vida fácil Si estás herido No puede ser Yo igual estoy herido Mira Vamos, chill, corre Corre, chill No puede ser que no corras No necesitas descansar Descansar para que No te preocupes Bien Acabemos con esto Si, vamos pues Vance el hijo Vale No, pues como es que no te diste cuenta de eso Traerle No, pues como es que no te diste cuenta de eso ¿Cómo entró ahí, Nemesis? Si, me pregunta ¿Cómo entró ahí, Nemesis? Nemesis, ¿cómo entraste? Vale, hay que decir Vale Creo que voy a hacer el video por aquí, ¿vale? vale valor estamos en estos en el 1 pero no estábamos con el lío ni concluir ahí estábamos con ellos no voy a guardar este y vale creo que voy a dejar el vídeo por aquí porque no se va muy largo no sé ni cuánto tiempo yo llevo casi como una hora grabando pero con ustedes si en el vídeo no sé cuánto cuánto voy a hacer vale así que bueno voy a guardar partida de nuevo voy a guardar en el pero no aquí vamos a guardar y eso sí todo espero que les ha dado espero que les haya gustado mucho el vídeo y ya les dije los enlaces de mi canal y nos vemos en la próxima amigos amigas aquí se ven aquí chau chau no 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 ¡Suscríbete al canal!